...energía vital, tenemos 80 y vine a encontrar de esas que están buenos días señorita Olimán vamos a dar una rica limpia en este bello espacio un bonito espacio de la ciudad pero al mismo tiempo agradable porque estamos llenos de naturaleza de flores, de árboles y con un suave ruido del río para armonizar para descargar todo tipo de energía negativa y para armonizar todo lo que es energía de luz, energía bella presta su manito izquierda por favor la manito del corazón son para ver con el péndulo cuánto de carga energética en negativo tenemos y cuánto hemos bajado en energía buena en energía de luz en energía buena en energía saludable energía vital tenemos 80 ahora vamos a ver en energía negativa cuánto tenemos una carga de 30 en energía negativa entonces vamos a mover todo eso y sacar vamos a dar una limpia con montecitos amargos tenemos el altamiso el aliso la ruda el ajenco el eucalipto el floripondo entonces tenemos una variedad de montecitos para poder retirar ese tipo de energía negativa y en Y ya está. es un movimiento negativa cargando todo limpiando eso no tiene negativa entiendo todo lo malo de la señorita tengo color un poco de color voy a pasar me quedo la pasión voy a pasar yo quiero voy a pasar voy a pasar Shou 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 ahora vamos a limpiar con estas varitas de paja toquilla ya que la pajita es nativa de aquí del ecuador ella no solo sirve para artesanía sino también sirve para limpias sirve para fabricar vestimenta como sombreros como adornos de casa pero también sirve para limpiar energéticamente todas las energías negativas sacamos todo lo negativo de la señorita después armonizamos, sacamos vamos a comenzar a DR study esto es nuestro suave golpecito y sonido sacamos todo lo negativo de la llevamos todo muy bien entonces sacamos todo ahora vamos a armonizar con estas bellas cascabeles que son fabricados con pepitas del oriente semillas de la selva de nuestro querido y bello oriente y 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 ¡Suscríbete! pues vamos a sacar los soles o le vamos a oxigenar el cuero cabelludo vamos oxigenando ya que el cuero cabelludo también quiere un masaje y un estiramiento para oxigenarse muy bien hemos conseguido sacarle los soles a la señorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos liberando las contracturas vamos liberando todo sacando armonizando sacando relajando el cerebro relajando todo lo que es la cabecita bajando toda esa ansiedad bajando todo ese insomnio falta de sueño toda esa intranquilidad esa falta de paz sacando de la forma muy suave y muy linda ya que la medicina no llega con muchos golpes ni ruidos muy duros porque la medicina pertenece al espíritu sagrado entonces por eso llega de una forma muy suave y angélica vamos bajando todas esas tensiones de ansiedad estrés todas esas tensiones de pesadez de dolor físico y dolor energético espiritual también porque hay personas que físicamente a lo mejor no sientan pero llevan un dolor intenso por el por dentro interno entonces vamos sacando todo eso vamos aliviando esos dolores esos recuerdos del pasado esas cosas antiguas esas cosas de nuestras raíces esas cosas llamadas carmas cadenas de sufrimiento de dolor vamos todos sacando olvidándonos de todo el pasado trayendo a la presencia de la mente la eterna luz y el eterno presente entonces en el aquí y en el ahora tenemos que estar muy bien lúcidos para que el futuro sea lleno de bendiciones lleno de paz de armonía pero ya no hay un poco lo que están viendo y así y así y así y así y así y así nos vamos a ver y así Otra minita Si giramos un poquito Ya estáis bajamos todo Bajamos todas esas contracturas Todas esas energías Negativas Que están Enfirmándole A la señorita Un rato Comenzamos Caer Muy bien Ahora armonizamos Con un suave Masaje En el pelito Armonizando Colocando energía buena Energía de paz De amor Energía de luz Energía muy llena De todo Lo voy De todo lo voy Está quedando muy suave Muy bellas energías Está todo muy lindo Muy armonizado Está quedando todo muy lindo Como una manta abrigada en invierno Como una miel Como una miel Enulsada Con miel y limón Como una brisa tibia Que abraza Como las cálidas De un rayo De sol Tanto de buscar Por el cielo Y la tierra Una medicina Me vine a encontrar De esas que están Antigua y poderosa Que si la ves La vas a encontrar Un abrazo Un abrazo te doy Un abrazo me das Cura del corazón Calma y el alma Y da paz Un abrazo te doy Un abrazo me das Cura del corazón Calma y el alma Y da paz Un abracito La bella señorita Para que se quede Con un cálido abrazo Y paz Los que creen Los que creen En la luz Los que creen Los que creen En la luz Como las águilas Como las águilas Sus alas Elevarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Elevarán Los que creen Los que creen En la luz Los que creen Los que creen En la luz Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Y volarán No se desmayarán Desmayarán Y volarán No se desmayarán Así serán Así serán Por siempre Y por siempre Volarán Madre Madre Te siento Bajo mis pies Oigo el latido De tu corazón Madre Te siento Bajo mis pies Oigo el latido De tu corazón De tu corazón Madre Te siento Bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón Madre, te siento bajo mis pies Oigo el latido de tu corazón Ella, 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 jo Ella, 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 jo No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo Sangre, agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi sangre Cierra mi cuerpo Agua, mi sangre Aire, mi aliento Juego, mi espíritu Cierra mi cuerpo Cierra mi cuerpo